La mejor programación La mejor programación La primera en árbitro Radio Mambi Si es cubano Los tabacos lleven W.A.Q.I. Radio Mambi La Grande Presenta Provisión Estelar El Grande de la Cinco Un noticiero con todo el acontecer mundial Informaciones especiales y comentarios La situación de Cuba y el mundo En un periodismo dinámico y moderno Director Rafael Martínez Visto Director General Armando Pérez Ronda Muy buenas tardes, bienvenidos a la información Les habla Rafael Martínez Visto Hoy el presidente Obama decidió levantar las restricciones a los viajes de familiares a Cuba Y los envíos de remesas a la isla Obama dio órdenes a los departamentos de Estado, del Tesoro y del Comercio Para que se ponga en marcha lo antes posible El levantamiento de estas restricciones y también medidas Para facilitar las comunicaciones con la isla Estas medidas van acompañadas de un llamamiento al régimen de La Habana Para que no interfiera en los envíos Hay otras noticias que merecen estar en titulares Las tiene Mike Capote La policía de Miami investiga tiroteo en la I-95 Con el saldo de un muerto y un herido grave En Fort Lardeo, un sujeto amenaza con matar a 8 personas que le deben dinero y luego suicidarse Evo Morales podría abandonar la huelga de hambre y asistir a las cumbres Gracias por ver el video